y por aquí gente vayamos arrancamos el día con el tercer menú de ramadán el día 3 de ramadán y vamos a empezar por aquí con un caldo de pollo pero lo hago de una manera que me enseñó una amiga desde hace muchísimos años que ya es de rumanía y es un caldo de pollo pero la única diferencia es que tiene un toque de nata nada más ingredientes muy fáciles también os voy a dar un truco por aquí tengo por aquí pollo tengo apio tengo chiribilla tengo una cebolla y tengo sal si tenéis por supuesto nabos o tenéis puerro cuanto más consistente sea el el caldo pues mejor queda si tenemos unos huesos pues muchísimo mejor pero si no tenéis con que tengáis esto o una cosa sería suficiente y el apio así que nada gente vamos así el truco por aquí tengo un cuchillo mirar cuando estoy que por ejemplo aquí en bélgica nos suelen vender esto por pieza por supuesto nos vamos a desperdiciar esto para sólo un caldo que voy a hacer le voy a quitar esta parte que la tiene mala voy a coger por ejemplo con este cacho es más que suficiente vale es cojo este y este que me sobra lo que voy a hacer es partirlo en dos veces más es por ejemplo así lo voy a pelar y lo voy a poner en una bolsa de congelar y el día que quiera hacer otro caldo lo saco es pero porque esto la nevera rápido se se marchita así que nada voy a penarse el primer paso tengo por aquí una olla con bastante agua y lo vamos a poner el pollo lo vamos a dejar durante unos cinco minutos más o menos para que empiece a sacar la espuma le desespumamos y directamente le vamos echando la verdura para ya cerrar la olla tengo ya por aquí el caldo este es que empieza a sacar las impurezas del pollo es lo vamos acercando por aquí y lo vamos retirando esto es un buen truco para que el pollo salga para que el caldo salga bueno si no lo espumamos a ver perdón he movido el trípode sin querer no nos moriríamos pero bueno no saldría tan bueno así que nada puedes espumar bien y seguimos he desespumado bastante ya cuando ya sale este blanquito pues ya es lo de menos ahora sí le voy a echar por cierto una zanahoria pero bueno os voy a dejar por aquí la etiqueta que os redirija a esta sopa que os explica más detalladamente echamos también el chiribilla le voy a echar la sal que no se me olvide voy a cerrar esta esta sopa durante 45 minutos desde el momento que la válvula empieza a silbar y volvemos han pasado 40 minutos vamos a sacar la verdura y el pollo eso vamos retirando por aquí hay veces que la zanahoria y el nabo lo trituro y lo meto y hay veces que no pongo nada hoy me lo pensaré es el pollo sí que lo vamos a desmenuzar y lo otro me voy a pensar qué es lo que vamos a hacer con él pero lo primero es retirar todo la verdura y la carne solo así ya huele muy bien los que de la otra manera le da un toque muy rico pues retiramos todo y mirad gente más hermosa he vuelto a poner el caldo al fuego a temperatura o sea puesto el fuego a toda caña y le he echado unos 200 gramos de fideos más o menos lo voy a dejar que hierva un buen rato hasta que esté completamente blando mientras tanto voy a desmenuzar el pollo veis por aquí le voy a agregar un poquito de ave creme este de rumanía que es ave creme de pollo pero desmenuzado veis al final le vamos a echar un poquito de nata yo le he echado nata dulce porque no tenía de la otra pero bueno solo le he echado como unos 80 mililitros de poquito hasta que coja color y este es el resultado final gente más hermosa de esta sopita riquísima y buenísima decidme que os ha parecido probadla porque está muy 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 buena esto ya lo habéis visto antes de ayer pues que esto lo vais a ver bastantes veces en ramadán porque en ramadán esto se consume mucho en nuestra casa esto súper fácil tengo aquí judía verde patata sal y me hace falta y lo primero que hago es poner la judía verde voy a poner un poquito de sal le echamos por aquí la judía verde que caiga toda está congelada si la tenéis fresca tardará menos en cocinar a mí se han caído un par por aquí lo cojo en un momento y lo voy a dejar primero de todo que cocine esto durante unos cinco minutos con la olla o sea tapado lo tapo con la olla express así espero cinco minutos y ya le agrego las patatas que está súper fácil y ese ha sido el resultado final gente más hermosa mirad qué rico qué bueno y que es súper delicioso la gente más hermosa por aquí vamos a hacer la siguiente receta que vamos a hacer unos crepes dulces fácil rápido tengo por aquí medio kilo de harina una pizca de sal una cucharadita de café más o menos tengo por aquí seis huevos un litro de leche voy a hacer la mitad normal de vainilla perdón y esencia de vainilla voy a hacer la mitad normal blancos y la otra mitad la voy a hacer con cacao puro de esto vale entonces nada súper fácil esto sólo triturar y poco más voy a traer una jarra y por aquí gente más hermosa muy 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 fácil este es nada cascar los huevos los echamos le ponemos el litro entero de leche la esencia de vainilla le echamos la pizquita de sal y le vamos agregando la o sea todo lo líquido los huevos al momento y luego la harina vamos echando cucharada por cucharada cucharada por cucharada al final yo lo he tenido que cambiar de recipiente porque no me cabía todo una vez lo tenemos todo súper bien triturado que no quede ningún grumo lo vamos a repartir en dos goles uno lo dejamos tal cual y el otro le vamos a poner unas dos cucharadas de cacao más o menos lo volvemos a triturar y ya podemos ir a cocinarlo gente más hermosa súper fácil para cocinarlo vamos a coger una sartén antiadherente le vamos a poner un cachito de mantequilla dejamos que se derrita y le ponemos un poquito de masa lo repartimos por todos lados le damos la vuelta esperamos esperamos que esté completamente cocido le volvemos a dar la vuelta y ya estaría calcular que por cada lado tarda más o menos un minuto para que os hagáis una idea cuando lo tengáis todo hecho lo tapáis con papel film y ya lo podemos servir mirad yo para que quede así bonito lo que he hecho ha sido enrollarlos y pongo uno de chocolate y uno blanquito una chocolate y uno blanquito veis lo he tapado todo con papel film hasta el momento de servir quien lo ha querido caliente sólo ha recalentado y que lo ha querido frío pues se lo ha comido frío mirad qué pintaza gente madre hermosa qué cosa tan bonita y tan fácil y tan cuca hemos hemos hecho y mirad vamos a hacer por aquí unos croissants rellenos todavía no sé de qué lo único que sé es que me apetece unos croissants rellenos y tengo por aquí medio kilo de harina tengo una cucharada de levadura panadera química no panadera tengo un poquito de sal y por aquí mira tengo un vaso que he puesto 100 mililitros de leche y 50 mililitros de aceite de oliva echamos primero este vaso todo muy fácil esto vamos a amasar poquito no mucho y agua la que admite a yo calculo que admitirá pues un vaso y medio más de agua tengo por aquí este vaso de agua se lo he agregado estrujamos estrujamos lo de fuera para adentro lo de fuera para adentro veis esto lo incorporamos para aquí esto que cae también y le va a hacer falta un poquito más porque ya sabéis todos los brioches croissants tiene que estar muy bien hidratados porque si no no salen esponjosos por dentro voy a por un poquito más de agua tengo por aquí como unos 50 mililitros de agua mezclo esto rasco todo lo de los bordes vengo aquí y vamos a trabajar un poquito la masa vamos a juntándolo todo así me reñisco lo de ajuntándolo es juntándolo pues yo toda la vida he dicho a juntar toda la vida he dicho a juntar gente madre hermosa le vamos dando así y una vez que no te que no está muy que no se me pega tanto voy a ir al la expresa a la encimera y la voy a trabajar un poco una vez gente más hermosa tenemos la masa bien a juntar vamos a restregar bien por toda la cosería para que no queden absolutamente ningún rastro veis y vamos a ir estirando y a dándole caña bien a la masa si veis que está un poquito dura como ha sido en mi caso le vamos a echar unas gotitas de agua y lo vamos a ir amasando estirando 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 esto que estáis viendo por aquí me ha llevado nada un par de minutos jose hasta que esté la masa bien blandita pero que no se os pegue en las manos esa es la textura que estamos buscando lo vamos a poner otra vez en la cosería lo voy a embadurnar con unas gotitas de aceite de girasol o de oliva y lo tapamos con un papel film veis una vez que ha pasado unos 40 minutos esto ya ha fermentado completamente y vamos a ir formando bolitas si queréis que salgan estas roscas pequeñitas pues lo haces pequeñito si lo queréis grande pues grande yo lo he hecho para que sea pues como de porción no que te comas uno y te quedes bien lleno suficiente al final gente madre hermosa lo que he hecho han sido unas roscas porque al principio de vídeo he dicho que voy a hacer unas croissants y al final he pensado que sería más rápido hacer las roscas por eso he hecho cambio de planes vamos a estirar la masa así como veis alargada y vamos a ir poniendo a lo largo el relleno lo vamos a enroscar como estáis viendo vamos a enrollar y una vez enrollado perdón vamos a estirar vamos a poner el relleno y le vamos a poner un poco unos tranchetes de queso si no quieres poner tranchete no lo pongáis veis vamos poniendo bien el relleno le ponemos el queso encima lo vamos enrollando y lo vamos retorciendo un un poquito de esta manera y lo vamos a ir poniendo en la bandeja del horno hasta terminar los todos lo vamos a tapar con un paño y vamos a y vamos a a dejar que doble o triplique el volumen mirad para que veáis en nada lo he tenido hecho vamos a taparlo súper bien y vamos a esperar que doble de volumen por aquí ya ha doblado de volumen y el antonio lo ha embadornado bien de huevo batido y le ha ponido encima un poquito de semillas de sésamo lo vamos a poner al horno al fuego por arriba y por abajo con ventilador a 220 grados porque esto es una esponja por dentro y se hace súper 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 fácil ha tardado en cocerse 14 minutos y mirad qué pintaza qué color y qué brillo gente más hermosa decidme qué os ha parecido esta receta qué os ha parecido ya gente más hermosa vamos a hacer por aquí hoy de dulce un teramisu ayer no decimos nada de dulce verdad no antes de ayer si comemos un poquito de tarta de queso pero hoy no hay que ir a poner igualmente también os voy a dejar por aquí la etiqueta para que vayáis a ver el vídeo completo y mate tienen con más detenimiento vamos por aquí 600 mililitros de nata medio kilo de mascarpone café que esté en este caso café recién hecho galletitas de espículos si no tenéis galletitas pues pues los los barquillos esos de toda la vida y azúcar y nada y patima lo va a preparar en un momento y este ha sido el resultado final de estos tiramisús gente madre hermosa estoy comiendo el mismo uno y está delicioso va a hacer una no sé qué es una lubina no un pescado grande al horno y aquí hay cebolla ajo cilantro perejil de especias hay curcuma pimentón jengibre sal y de verdura va a utilizar tomate patata zanahoria pimientos limón y cebolla y lo que tengas en la nevera y es montado todo en crudo y va a embadurnarlo bien os va a grabar un poquito el antonio a ver si puede y al horno se tapa con un papel albal y ya está y por aquí gente madre hermosa el antonio ha cogido el antonio perdón ha cogido todas las especias ha embadurnado súper bien al pescado e incluso lo ha rellenado por dentro y lo que ha sobrado del adobo ha puesto toda la verdura y la ha ido disponiendo dentro de la bandeja no os podéis imaginar lo rico que está el pescado hasta a mí me ha sorprendido delicioso delicioso y por aquí gente más hermosa hemos cortado un poquito de mozzarella y tomate le ha puesto la antonio un poquito de sal un poquito de pimienta negra y crema balsami y por aquí gente madre hermosa nuestra mesa de ramadán mirad que completa qué rico que bueno falta sólo tiramisú que estaba en la nevera espero que os haya gustado nuestra mesa de ramadán y como siempre saha urraja salam alicum y y y y y